Y nos metemos en el panorama de primera división, pasión a Rosarinas, un fin de semana realmente que arrancó el jueves, principalmente con la victoria de Rosario Central, pero realmente una quinta fecha muy positiva para los equipos de Rosario, ganó Central y volvió Newell's, nos metemos en el primer bloque para hablar del canalla, pero que fue la victoria del equipo Bria Azul 1-0 frente a Central Córdoba, venía de perder 2-1 frente a Godoy Cruz, el debut de Juan Cruz Comar como titular en el equipo canalla, cumpliendo realmente, más allá de verlo con falta de fútbol, Clara, venía realmente de falta de actividad futbolística, pero cumplió un Central que realmente fue un equipo que trabajó el partido, no elució, pero que bueno, tuvo la chance sobre el final de aumentar diferencias por intermedio del penal que volvió a errar Vecchio, esta vez pegando en el travesaño, una almada que capitalizó el rebote y puso el 1-0 en un partido en el que se equivocaba perdía y el que acertaba ganaba, acertó Central, partido cerrado, difícil, pero donde Central estuvo a la altura, sin Marco Rubio en cancha, vamos a ver si llega el próximo partido, pero bueno, Rosario Central ganó 1-0, necesitaba como el agua, era un partido realmente muy importante para Central porque si perdía, Central Córdoba se le iba, iba a quedar muy por debajo de los otros equipos y hoy quedó expectante, Central por debajo de los cuatro rivales, también Junta Racing quedó por debajo de los cuatro equipos que hoy por hoy están clasificando en la zona de los que van a pasar a la próxima fase, Central ganó 1-0, veremos qué cambios va a implementar el técnico, si llega a Comar, si se recupera de las molestias que tuvo propio de la falta de fútbol que hablábamos anteriormente, pero bueno, juega el próximo sábado, 19-15 en el Gigante de Rosito, juega Central frente a Barracas Central que viene de ganar su primer partido, como local lo hizo en el campeonato y con el debut de Berti, ganó Central y espera por el equipo de Barracas. Y ahora nos metemos nuevamente en el panorama de Primera División para hablar de Newell's, una gran goleada del equipo de Rojinegro, segundo partido consecutivo que ganó el equipo de Rojinegro, había ganado en Córdoba 2-1 en el ex-Sató Carreras, en el Mario Alberto Kempes, una muy buena victoria, 2-1 frente a Talleres y el domingo venció 4-0 Atlético Tucumán, uno de los peores equipos del campeonato, pero eso no desvaloriza ni mucho menos la gran victoria del equipo de Rojinegro, que tuvo que sufrir algunos embates del conjunto visitante, Carrera que después se fue lesionado, un remate en el travesaño de tiro libre, tuvo un par de situaciones, una mala entrega del arquero Macaño que no aprovechó la visita y realmente una gran intervención en su momento de Macaño para evitar el empate. Newell's arrancó muy bien, ganando 1-0, realmente una gran definición de Garro, de muy buen partido, unos puntos muy altos del equipo de Rojinegro, Pablo Pérez que llegó a la cuarta molestación, se va a tener que cuidar en el partido frente a Sarmiento si quiere jugar el clásico, vamos a ver si lo preserva el técnico, si lo deja esperando el partido trascendental dentro de dos semanas, pero para mí fue una de las figuras, Pablo Pérez también gran partido de Castro, el propio Garro, bueno, entró Regasco en el segundo tiempo para también habilitar a su compañero en el cuarto gol, bueno, un Newell's que realmente cambió la cara, tenía que ganar de esta manera, lo hizo, el primer gol de Garro con una gran definición notable, también definición de Castro, uno de los mejores jugadores que tiene Newell's, después apareció el tercero para Ramiro Sordo, para darle confianza, que ingresó en el partido y de cabeza marcó el tercero y apareció el chico Funes, en la arena Funes que venía de convertir varios goles en reserva, entró y convirtió el gol tras la sesión de Regasco, ganó Newell's 4 a 0, espera ahora el partido, va como visitante de 19-15 frente a Sarmiento de Junín, y luego sí, ambos equipos, tanto Central como Newell's, esperan el clásico que se va a jugar el 20 de marzo a las 14 horas. Fin de semana redondito, en la quinta fecha ganaron Newell's y Central.